Ahí estamos, muy bien. Claudio, ¿en qué momento estamos de la cocción de nuestro plato bodegón? Mire, ahora estamos empezando para armar nuestro revuelto gramajo. Ahí tenemos todos los ingredientes. Y acá tengo las papas ya fritas. Entonces vamos a empezar poniendo los ingredientes, que esto es re sencillo. Mire, ponemos arvejitas. Sí. Son los... Ahí está. Movemos un poquito. Le vamos a poner el jamón. Cortaron tiritas. No llega. El jamón no llega. Ahí está. Le vamos a poner entonces acá el huevo. Y ahora lo vamos a revolver todo para que se integre. ¿A dónde es que la...? Acá. Vamos a revolver todo. Ahí está. Este plato es maravilloso. Va, a mí me encanta. Ahí está. Hacemos un revuelto, como se llama el plato, revuelto gramajo. Y ahí, si queremos, en este instante, le podemos poner queso rallado o muzarella. O queso mantecoso, como decíamos el otro día, cuarretirolo. El que quieran, en realidad. Yo le voy a poner un poco de parmesano que tengo rallado. Claudio, acá vamos a ponerle. Claudio. Escuchame, Claudio. No le puse sal, vio. Claudio, si fuere, porque le está poniendo jamón, el queso parmesano. Bueno, ya si le tirás sal. Bueno. Escuchame. Si hubiésemos optado por muzarella, ¿la rallamos la muzarella también? Sí, ralladita. Por favor, en hebras es lo mejor para esto. No me lo ponga entera, así en pedazos, porque no queda bien. En hebras se puede esparcir más y meterse por todo el preparado. ¿Ve cómo se metió acá el huevo? De la misma manera se puede ir metiendo el queso. Ahí está. Ya tenemos el revuelto listo. Mirá qué sencillo, don Nacho y don Ruso. No sé, Fernanda, qué opina, pero... Esto es lo mejor de la receta. A mí me podés dar esto y con esto ya estoy. Bueno, esto ya está listo. Los bifecitos. Se los dejo a los chicos. Ah, bueno, mejor. Muy bien. Esto ahora lo voy a pasar a un bowl. Acá que tengo un bowl de práctica. Ah, estoy usando un montón de cosas de práctica. ¡Ay, mi Dios! Que están buenísimas. Por ejemplo, miren, miren la bandeja que me mandó práctica. ¡Qué linda! Miren, tenemos el bowl de práctica. Tenemos este bowl de práctica. Todo combinado. Las lindas, estas cucharas que son divinas. Te voy a hacer llegar una tabla nueva. Sí. Te voy a hacer llegar una tabla nueva. ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias, Nacho. Qué genio. Bueno, mire, ahí está. Miren, esto, ahora, yo lo voy a dejar así, este plato, o sea, esta guarnación. La voy a dejar en suspenso. Yo lo voy a fritar, ¿por qué? Porque por un lado tenemos toda la parte del bife de chorizo con la salsa que se sigue haciendo ahí tranquilito, ¿no? Por otro lado tenemos la guarnación, que es este revuelto gramajo. Pero falta... ¡Los huevos fritos! ¡Los huevos fritos! Que eso vamos a dejar cuando emplatemos para no hacerlos ahora. Lo que quiero saber de su parte, señor Nacho, que usted es mi amo y señor. Sí, es verdad. ¿Cuántos huevos quiere? Tres está bien. Tres está bien. Tres va a estar bien. Tres va a estar bien. Está bien. Bueno, tres. Vamos a hacer tres. A caballo y medio. Entonces, si me da tiempo, cuando volvemos, le armo el plato. Ese va a ser nuestro segundo restaurante. El primero es con guarnación. Con guarnación. Con guarnación. Y el otro se va a llamar a caballo y medio. Y todos los platos que hagamos van con tres huevos fritos. Con tres huevos fritos. Muy bien. Genial, me gusta el día. Qué un flan. Bueno, hacemos así. A caballo y medio. A caballo y medio. Ahí está. Claudio, en un ratito vuelvo a tu casa. Vamos a un corte. Y cuando regresemos, Miguel Cantilo, más del Día Mundial del Pan. Y, por supuesto, el emplatado de nuestro bodegón de viernes en él nos toca. Ya volvemos. Esto es un...